El nombre de nuestro proyecto es Arenas y Líceas para Fracturamiento Hidráulico en Colombia, a cargo de Miguel Ángel Abadía, Elmer Escudero, Juan Guillermo Isaza y quien les habla, Alejandra Gómez, estudiantes de geología de octavo semestre de la materia de geología de Campo II y nuestro proyecto fue guiado por los docentes de Ana Cristina Ortega y José Fernando Duque. Para empezar voy a dar una pequeña introducción sobre qué es el fracking. El fracking es una técnica para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Se trata de explotar el gas y el petróleo acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas impermeables, generalmente en las rocas generadoras, que por su impermeabilidad se impide el movimiento del hidrocarburo a zonas de más fácil extracción. Entonces este consiste en inyectar a esta roca agua, arena y químicos que posteriormente generarán fisuras y permitir su extracción. Estas arenas que se inyectan son las arenas de las cuales haremos un estudio detallado llamadas FRAXAND. Para este proyecto obtuvimos dos muestras de arenas y líceas, una muestra de Atlántico de origen eólico y otra muestra de Antioquia producto de la meteorización, las cuales tienen un alto contenido de cuarzo, lo cual las hace aptas para procesos como fundición, vidrio, fracking, entre otras. Para estas dos muestras se realizan pruebas de laboratorio para buscar las arenas más óptimas para ser usadas para FRAXAND, lo cual hace referencia a las arenas inyectadas junto con el agua y los químicos, pero con ciertas propiedades características que la hacen más apta para el fracking. Pero el problema actual en Colombia es el fracking, lo cual es un tema aún muy incierto y más que la opinión de la sociedad es el vacío del conocimiento en este tema. Entonces uno de nuestros objetivos principales es agrupar toda esta información e integrarla para aportar un nuevo mercado. Las normas que vamos a utilizar son las normas ISO 13503-2 y la API-19C, y como referencia tenemos la arena de Ottawa, lo cual cumple con las características para ser nombrada como FRAXAND. Como mencionaba anteriormente, uno de nuestros objetivos es agrupar toda la información en una matriz con propiedades, entonces como podemos observar las columnas nos indican departamento, municipios, unidades geológicas, ambientes geológicos, tipo de depósito, producción en diferentes años, transporte, litología y edad. Esta matriz se llevó a cabo con los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Meta. Esta gráfica nos muestra la producción de arenas y líceas por cada departamento. El cambio tan drástico del 2015-2017 puede obedecer a las legalidades, a las compañías formalizadas, que el país también empieza a hacer estudios ya que hay más interés en este tipo de depósitos, la creación de alianzas y la potencia de su producción, títulos mineros, entre otros. Posteriormente, se realizó un mapa teniendo en cuenta la información de la matriz, en el cual podemos observar claramente los departamentos y la ubicación de las muestras de estudio. Estas muestras obtenidas fueron utilizadas para llevar a cabo los laboratorios que voy a explicar a continuación, pero antes de estos procesos, la muestra fue secada a temperatura ambiente, garantizando una humedad menor al 1%. La muestra también fue cuarteada, lo cual indica una división por cuadrantes del material, garantizando una muestra representativa con la cual se realizarán los procedimientos de laboratorio, y el tamizado, lo cual indica un proceso de separación de las partículas de acuerdo con sus diferentes tamaños, con el fin de obtener las cantidades en peso por cada tamaño con respecto a la muestra total. Teniendo estos tres procedimientos concluidos, realizamos las diferentes pruebas de laboratorio mencionadas a continuación. La difracción de rayos X, la cual indica los minerales presentes en las muestras. La espectrometría de fluorescencia de rayos X, una técnica que permite obtener información elemental de los diferentes tipos de muestra. La densidad bulk o densidad aparente es la masa de un volumen unitario total. La conductividad eléctrica mide la propiedad que tienen las soluciones para transportar la corriente eléctrica. El pH se utiliza para conocer la acidez o la alcalinidad de una solución acuosa. La redondez es una medida relativa de la definición de las esquinas o curvaturas de las partículas y la esfericidad se relaciona con el parecido que tiene un grano en su forma a una esfera. La resistencia a la compresión se hace para conocer el nivel máximo de estrés al que puede ser sometida la muestra. La solubilidad en HCl y HF es una técnica que permite evaluar la capacidad de un material en caso tal de que se entre en contacto con ácidos. HCl hace referencia a ácido clorhídrico y HF hace referencia a ácido fluorhídrico. La turbidez es una propiedad óptica que se relaciona con la dispersión y absorción de la luz por las partículas suspendidas en el fluido. En la parte de resultados agrupamos en una matriz las muestras en las columnas contando la muestra referente de Ottawa y en las filas ubicamos las propiedades analizadas en el laboratorio. Teniendo en cuenta los resultados de las muestras, se descartó la muestra de Antioquia por su porcentaje que resiste a la alta compresión y el análisis de redondez y esfericidad ya que indica baja permeabilidad. Y aunque la muestra de Atlántico no cumple con las características, podemos tener eso en cuenta para llevar a cabo un procesamiento mineral logrando mejorar esas características. El objetivo del curso era realizar los laboratorios con las dos muestras suministradas que por problemas de la pandemia solo pudimos obtener las muestras mencionadas anteriormente, Atlántico y Antioquia. Pero para proyectos futuros queremos obtener muestras de otros depósitos prospectivos para hacer los análisis y tener un panorama mucho más amplio acerca de las arenas silíceas del país. En este proyecto se hizo únicamente la recopilación bibliográfica del procesamiento mineral. Lo que esperamos en un proyecto futuro es poder aplicar dicha información, sin embargo vamos a mostrar la información recopilada. La empresa estadounidense McAnahan propone que se realice una clasificación con ayuda de un hidrociclón desgastando los granos y eliminación de los materiales finos, concentrando así los granos de cuarzo. Con respecto a la eliminación de los minerales pesados, se implementaron la separación por gravedad mediante clasificadores en espiral y mediante filtros magnéticos húmedos de alta intensidad. Caballero implementó la flotación como proceso determinante con el fin de eliminar ferrosilicatos, óxidos de hierro y aluminosilicatos presentes y lograr encontrar el sílice. Serrano en 2013 propone el recubrimiento de los granos de arena con resina para mejorar su resistencia. Como conclusiones, la concentración de los probables depósitos prospectivos para su uso como fraxan se evidencian hacia la zona andina y el norte del país, debido a que en esta zona se encuentran los centros poblados y áreas industriales, lo que facilita la cadena de valor. Según la norma implementada, las propiedades más determinantes para el uso de las arenas silíceas como fraxan son la resistencia a la compresión y la redondez y esfericidad. El origen y ambiente geológico de las muestras influye directamente en las propiedades de esfericidad y redondez, por lo tanto la muestra de Antioquia asociada a meteorización presenta valores por debajo de las especificaciones de la estándar. Colombia no cuenta con ninguna norma estándar para establecer la factibilidad técnica de las arenas silíceas para el uso como fracking, por lo cual en este proyecto se realizó una metodología experimental de acuerdo a los recursos y laboratorios disponibles. Gracias.